Estos versos Y por cosas de la vida vive en Estados Unidos Nunca le gustó la escuela, más le gustaba el desmadre Pero aprendió a trabajar para salir adelante Ningún trabajo lo asusta, a todo sabe atorarle Ricardo Torres se llama, el joven de quien yo le hablo Es alegre y parrandero, eso ni pa' qué dudarlo No le gusta hablar de más, pero tampoco es dejado Quiero un saludo para Fernando Torres Y vámonos pa' Tindú Companando Puro Oaxaca, ¿verdad? Le gusta ganar dinero, siempre encuentra la manera De poder darse sus gustos y no llores su cartera Ricardo es bien aventado, no se le raja a cualquiera En San José, California, allá lo miran chambeando En su Chevy Silverado, también lo miran paseando Y en Madera, California, es donde está radicando Ricardo ya se prepara, la parranda va a empezar Hay que disfrutar la vida, porque la vida se va Saludos a sus amigos, que les encanta pistear Música Música